Con una capacidad para atender a más de mil niños con diferentes tipos de discapacidad, este jueves fue inaugurado en Morelia el Centro de Rehabilitación Infantil CRIT, Teletón, Michoacán, el número 21 del país. Para los niños con alguna discapacidad y sus padres, la apertura de este centro que iniciará actividades en diciembre es un sueño hecho realidad. Dígame, ¿qué estás haciendo hoy de aquí? ¿A qué veniste? A ver, platícame, ¿qué es? A ver, la educación. ¿Ah, de qué? Del Teletón. ¿Y qué, vas a ingresar aquí? ¿Te vas a reivindicar aquí? No. ¿Por qué no? Sí. Sí. Y una enorme alegría porque afortunadamente aquí en Morelia tenemos ya un centro de atención. Anteriormente teníamos que trasladarnos hasta Guadalajara y era un poco cansado y desgastante, tanto emocionalmente como físicamente y económicamente. Acompañado por el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa y su esposa Patricia Mora, Fernando Landeros, presidente de la Fundación Televisa, inauguró el CRIT. Más de 10.000 menores con discapacidad neuromusculoesquelética, como paralisis cerebral, lesión medular, problemas al nacimiento, distrofia muscular y amputación, recibirán la terapia que requieren. Cuando empezamos este proyecto, en 1997, terminamos con lo largo posible, y alcanzamos lo imposible. Hoy, 16 años después, parece difícil encontrar las palabras, los adjetivos, para calificar lo que México ha logrado. Este CRIT, edificado en un predio de más de 30 mil metros cuadrados, cuya inversión fue de más de 200 millones de pesos, brindará rehabilitación a mil infantes al año y a sus padres, lo que hace un total de casi 3 mil personas. Se multiplicará la presión médica para que nuestros niños puedan mejorar su condición física, pero sobre todo emocional, para que tengan una buena actitud que contribuya a mejorar su calidad de vida. El gobernador Fausto Vallejo dijo que en Michoacán son más de 27 mil niños y niñas que requieren alguna terapia y son un ejemplo de esfuerzo y valentía por los que hay que trabajar. Estas niñas y niños son un gran ejemplo de esfuerzo y valentía, son un gran testimonio de la obra de la vida. Todo lo que dejan ver en estos ojos a reír, y llenarnos de casa, todo lo que dejan perder su sonrisa, son nuestras principales motivaciones. En Michoacán existe una población de más de 267 mil personas con algún tipo de discapacidad, de los cuales 42% son menores de 20 años, lo que ubica a esta entidad en tercer lugar nacional con esta problemática. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.